Y después de los comentarios de J.J. Reddick de no estar al mismo nivel para competir contra los Oklahoma City Thunder, veremos qué es lo que pasará cuando estos dos equipos se enfrenten esta noche aquí en Stable Center. No será una tarea muy fácil para los LA Clippers, ya que se enfrentarán a OKC con Kevin Durant desde la post-temporada del 2014. Duran tiene un promedio de 27 puntos, 6 rebotes por partido, y será un gran reto para Blake Griffin y la alineación de los LA Clippers. You know, they're a basketball team that has a lot of different weapons, they can do a lot of different things, they can beat you a lot of different ways, so I think coming in from our standpoint is the way we look at it as we're going against one of the better teams in the league. Oklahoma City ha ganado siete de sus últimos ocho partidos. Los LA Clippers perdieron sus dos últimos contra San Antonio y también contra Houston. La confianza será la única diferencia en este juego y los LA Clippers tendrán que recuperarla inmediatamente si quieren ganar esta noche. Los Clippers empezaron el primer cuarto con intensidad. Chris Paul lideró Los Ángeles en puntos y los Clippers llevaron la delantera en la primera mitad del juego. Su mayor ventaja fue de 10 puntos, pero con Russell Westbrook y Kevin Durant encendidos, el escenario cambió en el último cuarto. Este fue un juego que los Clippers necesitaban ganar. El centro de Andre Jordan tuvo unos cuantos dunks que movió a muchos fanáticos de sus asientos, pero si nos fijamos en los dos equipos, el tamaño de los Thunder fue la diferencia. Serge Ibaka con Steven Adams, Westbrook y Durant fueron el reto más alto para los LA Clippers. Oklahoma se recuperó de esa primera mitad del partido y la ventaja de Los Ángeles comenzó a disminuir de 10 puntos a 2 después de la segunda mitad. Los Clippers empujaron en el tercero, pero el Thunder mantuvo el resto del juego muy cerrado. En el último minuto, OKC intensificó su juego con Kevin Durant anotando la canasta ganadora. El último tiro de la noche fue de Chris Paul, que fue bloqueado por la Torre Kevin Durant y el partido terminó con la victoria de Oklahoma City 100 a 99. I said, guys, we didn't win the game, and we made some mistakes, obviously, but if we play with that type of energy, most nights we're going to win a lot of games. And you can clearly see the difference, and it was nice to see. We knew exactly what we were looking for, and for the most part we did a great job getting those looks. I thought we did a pretty good job of taking care of the basketball. I thought we defensively did a good job from the three-point line. You're going to give up two-point shots against them. Griffin's going to get a lot of those just because of the way they play, and he's good at making it, but you try to eliminate those layups and try to eliminate the threes. I thought we did a pretty good job of that. It was a great game all the way around, and a game that could have really gone either way. As a team, as a unit, Kevin, he's been in this situation many times. He had a lot of those game-winning blocks before, and tonight we're just another prime example of him locked in defensively and making a big play. Well, it was a tremendous game, and we were talking about the intensity compared to the other games that you've played before. What's the intensity of today? Yes, it was a great game, because we knew we were playing against a good team in our house. With your friend who could put that canasta, and you could win. Yes, the final game was a little difficult for us, but what's the most important is that we had the victory, and we're going to try to learn in the last part, and in the next part, too. From Staples Center in Los Angeles, California, I'm Claudia Gestro. We're going to go to the Basket Report. Basket Report